Vamos a conversar sobre reprogramación mental. Buenos días, Pueblo, ¿cómo estás? Bienvenido. Como siempre, un placer estar aquí, estar en mi otra casa, ¿no? Ya definitivamente. Pedro Rodríguez, Rodríguez, Pueblo. Vamos a hablar entonces de realmente quién soy o si vivo yo. Pues en una mentira mental, dice nuestro especialista. Totalmente, totalmente. Y aquí arrancamos como siempre en algo interesante. Piensa por un momento quién tú crees que eres. Y mucha gente va a decir, yo soy yo y a mí nadie me mueve. Ahora nada más, cierra los ojos, quita un sentido. Yo sí sé mi triste realidad. Y vuelve a preguntarte si donde estás eres feliz. Eres feliz, Marcela. Si demoraste más de tres segundos en responder o respondiste antes de un segundo, muy rápido, lo más seguro es que no lo seas. Y que tienes problemas. Y te estás mintiendo. Entonces, aquí es importante poder llevar la mente a una realidad. Mientras tu mente no vea, no procese, no detalle tu realidad, tú no te mueves. Y qué hace, te crea este punto ciego que hemos hablado en otras ocasiones, te crea esta realidad paralela. Mucha gente lo que está haciendo para tapar su realidad es que dicen, no, sabes que yo soy feliz, yo estoy bien así donde estoy, yo estoy bien con quien estoy, él o ella me quiere, en el trabajo que estoy es el perfecto, pero solamente evitan enfrentar esa realidad. Ahí es donde entra la parte de reprogramación. ¿Por qué? Porque mientras a tu mente tú no la controles, mientras no reprogrames esos patrones, ella va a hacer todo lo necesario porque te quedes en ese mismo lugar. Pero ven acá, funciona ese aparato que nos trajiste la vez pasada, eso hay que aplicarlo todo el tiempo. Eso es interesante, claro, porque sí, que nos ayuda. Y aquí para muestra, algo muy sencillo. Hay gente con mucho dinero que incurre a la depresión, a la drogadicción, inclusive hasta el suicidio. Hay gente... En el medio, no es realmente la felicidad. Ejemplo, hay gente que va al gimnasio, voy al gimnasio, entonces vemos gente que tiene este cuerpo, pero en su kinestésica corporal vemos que por dentro están derrumbados. Hay gente que te está sonriendo, te está dando la mano, te está abrazando, inclusive pueden estarte hasta levantando. Y si tú ves un poquito más allá, ves a alguien que desde su silencio te grita auxilio. Pero ahí a veces no invertimos el tiempo y esto es una mala programación social. Una mala programación, ¿por qué? Porque creemos, y ahí es donde viene realmente quién soy, yo vivo en mi mentira mental, creemos que tenemos que satisfacer a una sociedad. Pero si tú preguntas qué es la sociedad, quién es la sociedad, quien espera de mí, ¿qué hay detrás de esa persona? Porque hay muchas personas que están mostrándose de una manera y tú te vas con lo que ves, con la apariencia, con la portada del libro. Con la pantalla. Correcto, con la pantalla. Pero detrás, y te lo digo, y ponemos el ejemplo, hay muchas personas que atendemos, que se acercan a nosotros para ayudar a esto, a que le pongamos los aparatitos. Y en sus redes tú las ves y tú dices, wow, envidio esa vida. Y cuando llega a nosotros y hacemos, para hacer el mapa mental y le levantamos todo esto, vemos sus redes, vemos y decimos, espérate, no hay congruencia. Y son personas que están destrozadas por dentro. Pero tampoco está mal, yo digo, por una parte, porque digo, no vinimos al mundo a contarle a todos los que nos conocen nuestros problemas. O sea, en redes sociales tú no tienes que contar que te va mal, no tienes que contar que estás enfermo. Tienes toda la razón. Que tienes problemas financieros. Dame un segundito, ya, ya. Ya voy, ya voy a a aterrizar. Esto va a ser interesante. Voy a aterrizar, exacto. No vinimos al mundo a contar nuestras cosas privadas. Hay un pensamiento, hay una frase bien panameña que dice, si hay pobreza no se note, si hay sufrimiento que no se note. Y vivimos siempre como que con ese poker face para hacer ver, como cuando la gente juega a poker, de ahí viene la expresión, que estamos bien independientemente de que estemos ganando o perdiendo. Es interesante lo que dices. ¿Qué es lo de malo eso? Ahora viene algo interesante. Pero si hace resumen la ciudad. No, pero atenta, no vinimos a demostrarle a nadie, a mentirle que estamos mal. Pero si hace reales. Pero tampoco mientas que estás bien. Entonces, sé congruente con tu vida. Y por eso hay mucha gente que dice, yo estoy bien, se visten bien, pero en casa a solas trago piedras. Y el tragar piedras, atento, no solo es la parte económica, sino tragar piedras, correcto, emocional. Pero eso se le puede contar a los más allegados o a los especialistas, no precisamente a todo el mundo, ¿no? Claro, pero ahí es donde viene la parte. Si no subimos lo malo, ¿para qué mientes en subir lo bueno? También, así como dices, es mi privacidad, es mi privacidad, mantén tu privacidad. Entonces, no te demuestres. Ojo. Y aquí hacemos algo interesante, o hacemos un paréntesis, ¿pero por qué? Porque la mente, la mente, y atentos con esto, no distingue entre una realidad o una mentira, lo que vemos en las redes, lo que leemos en el periódico, el chisme que te cuentan, la película que vemos. La mente todo lo procesa como información fidedigna de un evento. Por eso, cuando vamos a las películas, si es acción, nos tensionamos. Si es de tristeza, lloramos. Y si es de temor, sentimos ese miedo. La mente se involucra. Entonces, hoy, lo que debes hacer es preguntarte ¿con qué estás llenando tu mente? Hay mucha gente que quiere ser exitosa. Hay mucha gente con esto, del boom, todo el mundo quiere ser exitoso. Pero ahí viene la pregunta que duele. ¿Estás avanzando donde estás? ¿Realmente está, si lo vemos en el punto económico, ¿está tu cuenta de banco llenándose? ¿O tú te estás mintiendo que se está llenando? ¿Te estás moviendo para que se llene? ¿Realmente es congruente lo que piensas con lo que haces, con lo que logras? Tu mente puede estarte engañando. Y el problema es que, mientras no des ese paso, mientras no te decidas a reprogramar tus patrones, a tu evolución, como quieras. Siempre decimos, no es necesariamente que reprogramación mental, puedes hacerlo con quien sea. Mira la congruencia de tu vida. De lo contrario, tu mente lo que va a hacer es venderte una fantasía. Y ahí vives en tu mentira mental. Y el cementerio está lleno, lleno de millonarios y exitosos con mentiras mentales. Así de sencillo. Que mueren pensando, ¿sabes qué? Mi vida está bien, es la correcta, mientras sabe a sangre y sabe a lágrimas. Entonces, es lo que tenemos que hacer un poco congruente. Porque mientras no hagamos el esfuerzo, y aquí cultura asiática, la cultura asiática tiene algo muy interesante, ellos dicen que entre nosotros vive un lobo blanco y un lobo negro. Entonces, yo siempre utilizo eso. Mientras no hagamos el esfuerzo de agarrar y destronar a ese lobo negro y decirle, espérate, aquí viene el lobo blanco que se va a sentar. Ese lobo negro va a reinar dentro de ti hasta cuando tú menos te imaginas, ¿correcto? Entonces, es importante saber esto, porque la mente diseñada para sabotearnos va a ser lo imposible por dejarnos en el mismo lugar. ¿Cómo hacemos esto? Si te pones a ver, primero tú piensas en lo trágico, primero tú piensas en el miedo, en que esto va a pasar. Y socialmente, desde niños, ¡Ey, no salgas que te van a robar! ¡Cuidado que vas a tener un accidente! Y eso se va creando. Total. Entonces, nuestra mente ha creado a través de nuestra historia de vida todos estos patrones, todas estas leyes que funcionan a nivel subconsciente e inconsciente. Y ahí viene la parte donde duele, porque conscientemente tú dices, yo voy a lograrlo, yo soy de esta manera, esto va a ser mi vida. Pero ves que el tiempo pasa, ves que el tiempo pasa y tu avance es, pero mínimo. Aún así, tú dices, no, yo lo estoy logrando. No, en realidad te estás quedando. Nos cuesta aceptar eso, pero es momento, ¿sabes? De aceptarlo. ¿Por qué? Una vez que tú aceptas esto, tu mente empieza el proceso de reconstrucción. Pero es difícil, hagan el ejercicio sencillo. Párense frente a un espejo, señálense, y digan tú, tú eres de tal manera. Y van a ver qué tanto cuesta decirse uno mismo, frente al espejo, por el retinal estamos persiguiendo esa imagen de nosotros, qué tanto cuesta decirnos o aceptar esos errores. Pero ese es el primer paso de reprogramación y ahí es donde es importante. De lo contrario, pasará el tiempo, inclusive también lo decimos, si quieres, busca ahorita mismo cuántos libros te has leído, a cuántos talleres has ido, a cuántos seminarios has ido, lo que sea, y analízate hace un año atrás, hace dos años atrás. Y mucha gente va a decir, yo sí he avanzado, pero avanzaste desde tu punto de vista. Y aquí viene un reto interesante. Si tienes un reto, si crees que has avanzado, yo te reto a que llames a cinco personas, cinco personas que sean de confianza y que tú les digas, ¿sabes qué? Yo no te voy a contestar, yo no voy a discutir, no voy a excusarme, pero necesito que tú seas sincero o sincera conmigo. Dime, por favor, cómo soy y sorpréndanse. Sorpréndanse. Aquí eso duele, ¿no? Eso duele. Qué fuerte. Pero es necesario, es necesario. Claro. Porque mientras no lo hagamos, como les digo, nuestra mente sigue llevándonos a ese ancla. Yo llamo a mi hija, y a Camila y me va a ir bien mal. Y entonces viene el otro punto, viene el otro punto y esto es interesante. Por favor, miren en quién buscan apoyo. Hay personas que dicen amarte, quererte, querer lo mejor para ti, pero la realidad es que solo es mientras tú estés bajo su nivel, bajo su zapato, no te quieren ver escalar. Ojo, alguno lo hace. Miren esa frase, la gente te quiere bien, pero no mejor que a ellos. La gente quiere que te vaya bien, pero no mejor que a ellos. Muy mal. Así es. Entonces, es importante tener ese filtro o empezar a desarrollar ese filtro. Hay mucha gente que dice, no, fulano es mi amigo, fulano es mi amiga, es mi socio. No, no sucede con personas que están invirtiendo. Vamos a ir. Y cuando nosotros levantamos el perfil de la persona que estudiamos, su kinestésica, su métrica de voz, su métrica de escritura y todo lo demás, nos damos cuenta que, espérate, aquí hay cosas que no son congruentes. Claro. Cuando empiezas a ver realmente que las personas que tienes a tu alrededor no están involucradas en tu crecimiento, es tiempo de tomar una decisión. Pero aún así, aún así, si la mente no está reprogramada, tú vas a encontrar todas las excusas necesarias para quedarte y creer, y creer, inclusive mentirte y decir, no, 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 es que ella es mi amiga, él es mi amigo, este es mi socio, todo está bien. Y es tiempo, en realidad, de agarrar otro camino, otra ayuda. Y aquí, aprovecho para decirles algo, y yo creo que en estos días subí un post ahí a las redes, si quieres ser un águila, rodéate de águila, ¿para qué te rodeas de pollos? ¿Quieres ser un águila? Sí, claro, porque. Crudo, pero es así, porque si tú, digo, si tú te convertiste en algo porque te costó, puedes dejar de estar con gente a la que no, pues, a la que no le da la gana de creer, que sea gente que te sume y no que te reje, e irte con gente que sí se retó el crecimiento, punto. Pero es que aquí, ojo, y aquí hay que tener en cuenta algo muy interesante. A la hora de emprender, a la hora de que tú quieras echar hacia adelante, ten cuidado a quien le preguntas, porque no le puedes preguntar a alguien que no ha estado en el cielo, como son los ángeles. Si hay alguien que se rindió en su vida, si hay alguien que quedó en su mente mediocre, y tú le vas a preguntar algo de emprender, lo más seguro, lo más seguro, es que esa persona, desde su amor, te transmita sus miedos. Y entonces tú dices, bueno, no, mejor no lo intento así, mejor no sigo, mejor no avanzo. Entonces, por eso el tema hoy es eso, ¿quién realmente soy? Tómate un tiempo para ti, analízate. Eres malhumorado, gritas, ofendes, humillas, golpeas, regañas, no sabes manejar tu ira, no sabes, es tiempo de enfocarte, porque es fácil señalar a los demás, y todo el mundo vive señalando a los demás, para sentir que, ah, bueno, lo que yo hago en comparación con lo que hace fulano o fulana, no es nada. Lo que yo vivo, no, hay gente que está peor. Señores, cada quien llora por su golpe, no podemos vivir en esta comparación, porque la mente lo que hace es que se aprovecha de esta comparación, para decirte, no avance, quédate ahí. Y está pasando tu tiempo, está pasando el año, está pasando tu vida, y tú solamente te estás llenando de tus mentiras mentales. Si quieres triunfar, empiezas a rodearte de gente que realmente te lleva al triunfo, pero todo empieza por ti, y ahí es donde tienes que ver qué tanto te amas. Hay mucha gente que dice, yo me amo, pero te amas, te amas lo suficiente para buscar ayuda, te amas lo suficiente para decir, oye, sabes qué, yo estoy caído, estoy caída, por favor, dame una mano. Y a veces esto de Leo y la soberbia nos invade, y decimos, no, yo no necesito nada, yo estoy bien. Mientras sabemos, mientras saboreamos lo mal que está nuestra vida. Inclusive, llevamos a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestros hijos, los llevamos a un paseo por el infierno, por nuestra negación, por nuestra soberbia, decir, yo no necesito nada. Así que imagínese eso. Eso me gusta, pedir ayuda, tener la humildad para pedir ayuda a mi gente. Reprogramación Vendal, con nuestro especialista, ya lo saben, esta mañana, si quieres tocar algún tema de interés, escríbanos, arroba el ají de tu vida. Vamos entonces ahora a ver nuestros, gracias por estar con nosotros, Rodríguez, por esta mañana. Un placer.